Tú te dedicas a escarbar en las vidas de todo el mundo y resulta que no conocías la vida de mi padre. Pues sí, así es. No conocía la vida de mi padre. Mi padre murió en 1992 y cuando mi madre está prácticamente muriendo, se faltaría ya un mes o menos, que se murió después, me dijo, busco unos papeles que hay sobre la funeraria y la propiedad de la casa y tal. Y en esos papeles descubrí, esta no es literatura, no es la isla del tesoro. Me refiero a que no descubres un papel como en la novela de la aventura. Descubro un papel, pero descubro dos papeles sobre la condena a 12 años de cárcel de mi padre. Le pregunto a mi madre, no sabe nada, mi tía no sabe nada, mi tío no sabe nada, nadie sabía nada de esa condena. A partir de ese desconocimiento me pongo a indagar. Tuve la suerte de que los archivos todavía estaban en Valencia. Descubro cómo tenía el número de expedientes de mi padre y también la fecha de la libertad. Averiguo por qué, pues averiguo, cuando era hace 16 años que había muerto, averiguo que fue un joven anarquista, de 19 años, que la misma, al principio de la guerra, en mi pueblo, cuando en la noche se estaban quemando todos los santos en la plaza, porque en mi pueblo se quemó, no quedó nada dentro de la iglesia, quemó todo. Pues esa misma noche mi padre, cuando son anarquistas más mayores, asaltó una casa, que era la casa de unos prestanistas. Dedicaron a prestar dinero a la gente pobre del pueblo, pero mi padre, cuando son anarquistas más, asaltaron a la casa, obligándole al matrimonio a este, a que le volvieran los pagarés, para que la gente no tuviera que devolver el dinero. Ese fue el motivo principal de la condena. Y no fue solamente, aunque constaba el auxilio a la rebelión, pues todo el mundo. El motivo principal, todo el expediente que yo pude encontrar, aludía solo a este atrapo y a las denuncias que posteriormente tuve. Descubrí todo lo que yo durante toda mi vida estuve preguntándole a mi padre. Todo. Todo. ¿Por qué no fuimos del pueblo tan pronto? ¿Por qué nunca estábamos cuatro días en el mismo pueblo, sin que íbamos de un pueblo para otro? ¿Por qué tú, que eras un gran actor aficionado, no te quisiste ir con la mejor compañera de teatro de España que vino a buscarte? Y eso me consta. Siempre me contaba la que dades, ¿no? Y al final descubres que nada de su vida lo pudo llevar a cabo porque no podía salir del pueblo. A él le cambiaron la condena de cárcel por la condena de, según el expediente, tiene un nombre, prisión atenuada, que es no poder salir del pueblo, ¿no? Entonces, bueno, todas las explicaciones que mi padre nunca me había dado y las respuestas a mis preguntas que mi padre nunca me había contestado, las descubrí en esta especie de atestado extensísimo que encontré en los archivos militares. Y esta es la novela que yo más quiero porque, y aquí veréis una paradoja terrible, pero es la novela que más quiero porque es la novela que más daño me produce. A que más daño me produce. ¿Por qué? Porque, y también ya hablo de la novela, estoy hablando ya de cuestiones generales que pueden servir luego para que hablamos, ¿no? Para que hablemos. La novela cuando sale, insisto en que esto ya es una cuestión a charlar todos juntos, la gente me dice, bueno, pero por lo menos te habrá servido de terapia. Doy una primera clave para el posible debate después. Te habrá servido de terapia. Ya lo has contado, ¿no? Y claro, te cabreas, ¿no? Y no sabes si sacar la metralleta o acuchillar a quien te lo acaba de decir, ¿no? ¿Cómo que te ha servido de terapia? ¿Desde cuándo escribir te sirve de terapia? ¿Desde cuándo la literatura cura? Claudio Coelho a lo mejor sí. Pero uno no va, dice, tengo un ataque de ansiedad y no va a una librería, se va a una farmacia a comprarse tranqui macín. Claro, ¿desde cuándo uno tiene un ataque de ansiedad y se va a una librería? Ah, no puede llegar y decir, ¿tiene un libro de Pablo Coelho? Sí, pues sí, ¿no? Pero normalmente los tranqui macín están en la farmacia para la ansiedad y para otras cosas para los libros, ¿no? De hecho, este libro acaba diciendo, vale, ya conozco tu historia. ¿Y qué? Sí, este libro no tendría que haber sido escrito en un país normal. No, es que el miedo... No, no es miedo, es algo peor. Mi padre en 1992, no, tiene miedo. En los años 40 sí, en el 55 también, claro que no nos cuenta nada. Claro, en el 92 es algo peor, es una mezcla de muchas cosas, pero hay algo peor y es que uno se acostumbra a todo. No es miedo en 1992. ¿Cómo puedes aguantarte que te diga, no, es que la gente de la generación que tiene ahora 90 y tantos años sigue con el miedo? Es imposible. Miedo a qué. En los 40 sí, y por eso yo era monaguillo. Claro. En el 92 y en el 2018, no, uno se acostumbra. Es lo peor. Uno se hace cómplice de su propio miedo, inconscientemente, claro. Hay una parte, no lo ponemos al test de Gassel Hammer, una parte que es una historieta que aparece ahí casi entre paréntesis, ¿no? Y es un personaje que se va de su casa como a comprar curasanes, ¿no? Y va por la acera y entonces, ¡pum!, le cae una viga de una construcción que hay ahí, ¿no? Se vibra de milagro, la viga no lo chafa, no lo aplasta y dice, joder, nazco hoy y me voy a llevar otra vida. Y ya no vuelve a casa. Ya no vuelve a casa. ¿Qué pasa? Que muchísimos años después vuelve este personaje. Y este personaje, ¿qué ha hecho? Desde que le cae la viga y va a buscarse una nueva vida, no tan aburrida, ¿qué hace? Pues otra vez la misma vida que llevaba antes de caer la viga. ¿Y cuál es lo que cuenta Gassel Hammer? Es que al final uno se acostumbra, la vida de uno es acostumbrarte a que te vayan cayendo vigas y salvándote. Es decir, lo que conviertes en rutina, en algo cotidiano, es algo monstruoso. Y mi padre en el 92 no tiene miedo. Hay algo peor. Te has acostumbrado a que el miedo forme parte de tu vida. Y eso es esta novela. A ver, como digo, que más quiero y la que más emoción me provoca y, como diría, incluso más dolor. Y luego viene ya la de los Beatles, ¿no? Está aquí la nueva, ¿no? La última. ¿Y por qué esta novela? Pues lo primero es porque yo hace muchísimos años también no me dedicaba a escribir. Escribía algunos cuentos. Presenté a un concurso, no recuerdo dónde, un cuento que se titulaba la noche en que los Beatles llegaron a Barcelona. Y no sé si ganó, quedó finalista. Creo que se publicó incluso este cuento. Y no tenía nada que ver con esta novela. Pero siempre me gustaba mucho el título. Yo soy alguien que escribe y al que los títulos le gustan mucho. Yo soy un coleccionista de títulos. Tengo títulos almacenados. Cada uno escribe como considera que tiene que escribir. Nadie se cree nunca cuando yo digo como escribo. Yo me preparo muy poco las historias. Para mí el título es fundamental. Yo tengo un título. Yo llego y pongo la noche en que los Beatles llegaron a Barcelona. Alfonso Cervera. Novela. Un poco. Y a partir de ahí a ver qué es lo que sale. Así escribo. Y así me salen las novelas. Cuando acabo la novela, yo llego a las 150 páginas, a las 160 páginas y estoy exhausto. Estoy exhausto por una parte. Por otra parte tengo otra historia ya matada. Entonces, ¿qué pasa? Mi única documentación es que yo tengo al lado del ordenador un papelito donde pone esas vidas. 190.000 caracteres. Todo lejos. 160.000 caracteres. Otro mundo. 134.000 caracteres. Entonces, yo voy escribiendo. Cuando llego a los 140.000 caracteres, digo, sí. Va. Y ya está. Y a partir de ahí es cuando empiezas de verdad a trabajar. Pero yo no tengo ni un principio pensado, ni un final pensado, ni un desarrollo pensado. Ni cuántos personajes van a salir de qué manera. Para nada. Sé que hay otra gente que escribe de una manera totalmente diferente. Y que hasta que no lo tienen todo perfectamente cuadrado, no empiezan a escribir. Yo necesito solo ese título y empezar a ver cada día exactamente qué es lo que se te ocurre. Entonces, esta novela yo tenía un título que me gustaba muchísimo. Y entonces, bueno, pues, yo estaba con una novela muy avanzada ya. De Nasta. De Nasta. De Nasta. De Nasta. Y entonces, ¿qué pasó? Me acuerdo una noche en Grenoble, en casa de la familia de mi traductor, me preguntó Alfonso cómo lleva a Singapur a novela. Porque en Francia, cada novela que se ha conseguido se traduce en el francés. ¿Cómo lleva a Singapur? Digo, la llevo ya más o menos por la mitad. Claro, para mí la mitad son 60 páginas. Yo cuando llego a la página 70, diría, estoy salvado. Y hay novelas, ¿no? Por eso, ¿cómo no voy a odiar las novelas de 300 páginas? Entonces, digo, la novela va bien, pero es que se me está ocurriendo otra. Joder, pero ya te pasó eso con la de tu padre. Ya dejaste aparcado. Y yo, pues, es que se me ha cruzado otra historia. ¿Y qué historia es? Digo, no lo sé, tengo el título. Y dice, ¿qué título es? Digo, la noche en que los vites llegaron a Barcelona. Y dice, hostia. Y esa fue la respuesta de mi traductor. Hostia. Dije, pues, hostia, es lo que tengo. Es lo que tengo. Y bueno, pues, empecé. Y aquí está. La noche en que los vites llegaron a Barcelona. ¿Qué quería? Ese título siempre me rondó. Nunca lo dejé. Y yo creo que, conscientemente, dije, a ver si puedo escribir un libro que sea más largo que el título. Porque el relato que escribí era casi más breve que el título, ¿no? Un título tan largo, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues, tampoco puede ser tan complicado. Porque los vites existieron, ¿verdad? Los vites dieron un concierto el 2 de julio del 65 en Madrid y el 3 de julio en Barcelona. Y yo no estuve, ya me hubiera gustado. Eso es real, por lo tanto. Está documentado. Estuvieron en Barcelona y en Madrid, ¿no? Pero claro, cuando empiezas a construir la novela, dices, bueno, pero con el concierto de los vites no llenas la novela, ¿no? ¿Qué haces, no? Pues, bueno, vas pensando ya historias que puedes añadir. Y entonces, bueno, pues, tuve muy claro a partir de una conversación. Porque, claro, cuando empiezas ya a construir una historia, ya empiezas a intentar sacar de dónde tienes que sacar, ¿no? Y, bueno, entonces te viene a la cabeza una conversación que está en la novela con un amigo mío, que es Ignacio Martínez de Pizón. Escribimos novelas sobre la memoria absolutamente diferentes. No se parecen en nada como el discurso de Ignacio y el mío con respecto a la memoria. Pero Ignacio me salva en esos momentos una parte de la novela, ¿no? Y es una conversación con Ignacio Martínez de Pizón en Montpellier, en un congreso que estuvimos los dos, donde estuvimos los dos. Y en una conversación en medio, pues, en un paseo con más cerveza, Ignacio me dice, esto está al final de la novela, me dice, Alfonso, estoy pensando un guión, un guión sobre Antonio Greis. Claro, cuando me dice Antonio Greis yo pongo una cara rara, ¿no? No digo nada, pero pongo una cara rara. Y él ve la cara rara que yo pongo, ¿no? Y dice, bueno, pero claro, fíjate que es un... yo no había abierto la boca. Fíjate que es un personaje muy complejo, muy contradictorio. Y entonces, abrí la boca y dije, bueno, si complejo y contradictorio es lo mismo que hijo de puta, pues, pues sí, sí, es posible, pero la complejidad. Dice, hombre, es que fíjate cómo acabó. Si no sabéis que no te lo crees, lo explico enseguida, no sabrá. Fíjate cómo acabó. Y yo digo, sí, sé cómo acabó. Y dice, bueno, ya sé, el peligro que corro con este guión, si lo escribo, es que convierta al monstruo, que convierta al verdugo en víctima. Y digo, pues tú mismo. A día de hoy no lo ha escrito ese guión. ¿Qué quería decir Ignacio cuando le convierta al verdugo en víctima? Algo que está muy de moda hoy. Algo que está muy de moda. Tiene que ver con eso que se dice, la historia no es en blanco, no es ni blanco ni negro. Pero la gente no es buena ni mala. Todos tenemos más o menos algo de bueno y algo de malo. Aquello de la banalidad del mal que explicaba Ana Arendt con el juicio a Eichmann en Jerusalén. Hoy se utiliza el nombre de Ana Arendt con una impunidad tremenda. Y la banalidad del mal con una impunidad tremenda. Estamos acostumbrados a convertir al monstruo en humanizarlo. Yo me acuerdo cuando David Prueba rodó Soldados de Salamina. Si Soldados de Salamina ya va lejos, la película de David iba más lejos todavía. Y me acuerdo las declaraciones de David que decía, no, no, yo no quiero hacer una película sobre el horror de la guerra, sino sobre la humanización del horror. Y entonces tendrán ganas de pedirle explicaciones. Explícame qué es la humanización del horror. ¿Sacar a un miliciano bailando suspiros de España mientras llueve con el cedme? Esa es la humanización. La humanización es convertir a Ángel Mazas, ministro franquista, en un pobre diablo. Mientras que lo que sacas es un republicano sin nombre. Desmemoriado. No en el sentido de desmemoriados de Santander, sino en el otro. ¿Qué está viviendo en un geriátrico que es el no lugar? ¿Por qué le pones nombre al fascista y no le pones nombre al republicano aunque le llames Miralles? Pero no es real. El real es el fascista. Con lo cual estás convirtiendo el republicanismo en un olvido y lo otro en no olvido. Por lo tanto, cuando David Trueba dice humanizar el horror, ¿qué es humanizar el horror? Que me lo explique. Entonces, ¿qué quería decir cuando hablaba de Antonio Kreis? Claro, Antonio Kreis fue un comisario franquismo, ¿no? No voy a contar su historia, pero un comisario que aquí había hecho trabajo de torturador. Posiblemente uno de los torturadores, sino el que más conocido. O sea, como una especie de maestro de William Nino. Hay nombres históricos, Conesa, Ballesteros, poco general. Y luego tienen particularmente, hay torturadores locales en cada sitio. Pero los que han traspasado las fronteras de lo local. Gente como Conesa, como Ballesteros. Entre otras cosas porque cuando llega la democracia, perdón, cuando el Partido Socialista Obrero Español gana las elecciones en el 82, concretamente a Conesa y a Ballesteros los mete dentro del organigrama de los aparatos represores del Estado, como le llamábamos entonces, y ahora fuerzas de seguridad, ¿no? Entonces, con su experiencia antiterrorista contra ETA, los nombra altos cargos dentro del organigrama de la policía, ¿no? Pues bueno, pues Antonio Kreis era uno de estos, ¿no? De los jefes. Él estuvo primero en Barcelona, luego estuvo en el País Vasco, sustituyendo a Melito Manzanas en el 68, y finalmente va a Andalucía. Y bueno, como era un tipo tan considerado dentro del ejercicio policial en el franquismo, de alguna manera es como si el franquismo dijera, para hacernos creíbles en la transición que ya se está preparando, hablamos del año 74, y ahora veréis la complejidad a la que se refería Ignacio, ¿cuál era? ¿Qué le podemos ofrecer? ¿Qué podemos ofrecer? ¿Qué paquete de oferta podemos hacer a la democracia para que nos crean? Estoy hablando del franquismo que quiere incorporarse a la democracia. El Partido Comunista lleva ya muchísimos años haciendo su propia transición, prácticamente en el final de los años 40. El Partido Socialista ha empezado su transición en el año 74, precisamente, en su resnes, con el cambio de estructura del Partido Socialista Obrero Español, a la gente más joven, concretamente más andaluza, que es el grupo ya de Filipe González, Guerra y los demás, ¿no? Y bueno, y el franquismo también tiene que hacer su transición, no del todo improvisado, ¿no? Entonces, bueno, pues, la cabeza de Antonio Preiss. ¿Qué es lo que hace el propio franquismo con Antonio Preiss para que nos creamos que, de verdad, el franquismo está por la democracia? Pues, tenderle una trampa ridícula y es convertir en una especie de Al Capone. Sabéis que Al Capone no fue condenado por todos sus crímenes mafiosos, sino, previamente, por un territorio del fisco, ¿no? Pues a Antonio Preiss le hacen más o menos lo mismo. Él lo que hacen es, lo mandan a Sevilla, hablo del año 74, lo mandan a Sevilla, y sabéis que uno, cuando va a un funcionario a algún sitio o tal, a hacer un trabajo, pues, hasta que le preparen el piso, la vivienda definitiva, está en otro sitio, él está en una vivienda, o bien del ministerio, o bien, una vivienda que no es suya, y cuando se va a su vivienda, lo acusan de haberse llevado a su vivienda algunos utensilios, algunos útiles, algunos elementos de la casa donde vivió. Es decir, lo acusan de ser un pequeño chorizo, en este sentido, lo expedientan, y para que veáis también la crueldad del franquismo, hasta qué punto era capaz, ¿no? A uno de los suyos ilustres, ¿no? De hecho, lo estábamos mirando en internet, no sé si esta mañana o ayer, las pocas imágenes que aparecen de Antonio Preiss, hay una, la misma siempre, que es condecorándolo, ¿no? Entonces, hasta qué punto la crueldad del franquismo era tal que, a este hombre, ya no, y aquí estaba la complejidad de Ignacio, ¿no? No solamente no lo expulsan, que incluso para él a lo mejor hubiera sido un honor, ¿no? Convencido de sus ideales, no, pues no me quieren, ¿no? Lo mandan al aeropuerto del Prat al trabajo más ínfimo administrativo. Si era pegar sellos, pegar sellos. Si era sellar pasaportes, sellar pasaportes, ¿no? A lo más ínfimo, es decir, ni siquiera lo expulsa. Es la humillación más gorda, ¿no? A un tipo que lo había dado todo. De hecho, la poca documentación que hay es un libro, que luego me confirmaron el otro día en la Universidad Autónoma de Barcelona, que hubo un seminario sobre esta novela, que es un libro deficiente, y es la única documentación que tenía, de un periodista catalán, que es Antonio Batista, que se titula La Carta, que es la biografía de Antonio Kretsch. Y La Carta es, cuando él se siente ya desenestrado, escribe una larguísima carta a Martín Villa, que era el gobernador de Barcelona, pidiéndole explicaciones, bueno, más que pedir explicaciones, intentando saldar su humillación, diciendo, ¿cómo, por qué yo que me he dedicado a esto, no? ¿Cómo me pagáis así? Martín Villa me le contesta. O sea, es la humillación absoluta. Ahí la crueldad, hasta el espacio más doméstico de la dictadura, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿cuál es la complejidad de Ignacio Martínez de Pesón? Claro, un tipo que lo ha sido todo en la estructura policial del franquismo, al final acaba como un pobre diablo. Que es más o menos la historia del día de mañana, que se ha hecho en serie ahora, que es también una novela de Ignacio, que es más o menos lo mismo. Pero en fin, alguien que lo ha sido todo y que los propios suyos defenestran al final. Claro, la pregunta del millón, ya sé que yo en esto soy a lo mejor muy radical, por lo de lo blanco y negro, ¿no? Y la escala de Grises. ¿Dónde está la complejidad de este personaje? No, en cualquier caso será tu propia complejidad al abordar esta historia. Porque la cosa es tan sencilla como... ¿Con quién te quedas? Si tú cargas las cintas en el pobre diablo que el franquismo se carga, es una cosa. Si cargas las cintas en lo que fue de verdad la historia de la empresa, sería otra historia la que te salga, ¿no? Entonces, bueno, pues, a partir de ahí, bueno, Ignacio no escribió el guión, pero yo dije, bueno, vale, yo que no soy de blancos y negros, ni de matices grises, voy a escribir la historia de un top jugador. Y me va a venir muy bien para la novela. Es una novela musical. Por una parte está la música de los Beatles, en el concierto del 3 de julio de 1965 en Barcelona, y por otra está la música de la tortura. Y cuando digo la música de la tortura, son dos músicas. Una, la propia música de la tortura, tiene su música, los vantajos, los gritos, las quejas, los insultos de humillación de los policías, eso es una música también, coral, ¿no? Pero también sabéis que las torturas se iban acompañadas también de discos musicales. Yo me invento unas veces para evitar que se oigan los gritos en las celdas de al lado, otras veces para humillar más al torturado o a la torturada, ¿no? Y yo, por ejemplo, como música de los Beatles, utilizo las doce canciones que cantaron en el concierto. Cada capítulo es una canción de los Beatles, no fue el mejor concierto de los Beatles. Bueno, yo, como podéis imaginar, yo soy un profo de los Beatles. Para mí, entre los Beatles y los Rolling no hay color. No hay color, no hay color, no hay color. Y esto es una discusión. Bueno, interminable. Pero interminable no. Están los Beatles y todos los demás. No, no hay discusión. Hay un inciso, es que no es una opinión solo mía, ¿no? Hay un inciso, lo podéis ver en YouTube, que es una entrevista nada menos con Ernesto Sábato. Ernesto Sábato ya de mayor. Y entonces, Ernesto Sábato, la entrevista es con un crítico musical, pero un crítico musical de Beethoven. Un crítico musical de... Un día, ¿no? La música clásica. Y el corte de YouTube es cuando Sábato le dice, mira a usted, si a usted le gusta Mozart, le tienen que gustar los Beatles. ¿No? Claro, no puede decir, si a usted le gusta Mozart, le tienen que gustar los Rolling, o los Hood, o los Kings. No. Es como lo del fútbol que decíamos ayer. Pelé, Vestéfano, Cruyff, Maradona y Messi. Y luego, todos los demás, en primera, en segunda fila, Ronaldo, Beckenbauer, pero, sí, pero, los cinco, los que inventan todo. Los que inventan todo. Luego viene el segundo, el segundo debate. El segundo debate. Lennon McCartney. Ah, ah, McCartney, evidentemente. ¿Por qué? Porque el genio musical, el genio musical, Paul McCartney, tenía un problema, que era guapo, guapo como él solo. Era, claro, ¿cómo vas a admitir que sea listo, genial, y encima guapo? ¿No? Pues no. Lennon incorpora, después, otro aspecto, que no tenían los Beatles, ¿no? Incorpora toda esa parte más ideológica, más comprometida. Aunque, de verdad, el cambio de los Beatles a otra cosa, los Beatles de la primera época, fueron una cosa, con letras banales, pero a partir de Rubén Sorkes, el disco de inflexión suyo, ahí estamos hablando de otra cosa. Ya estamos hablando de otra cosa. Y el cerebro musical, es Paul McCartney. John Lennon incorpora otras cosas. Le hacían una entrevista al cantante de Maná, en YouTube también está. Y entonces, al final de la entrevista, le dice, ¿nos puede decir tres canciones de los Beatles? Dice, sí. Y este es de ahí. y creo que era de Diddy. Dice, ¿usted se da cuenta que las tres son de Paul McCartney? Sí. Bueno, y echa este paréntesis y este posible debate, ¿no? Sigo con la novela. Y faltaba ya, y acabo ya, acabo, faltaba la tercera parte, que es la más importante para una novela. yo no quería hacer una crónica sobre el concierto de los Beatles. Yo no quería hacer una crónica sobre Antonio Grace, que no lo nombro una novela. No quería hacer, y ahora digo, ¿por qué? No quería hacer una crónica sobre Antonio Grace, biográfica. Yo quería escribir una novela. Por lo tanto, me faltaba lo más importante, la que me invento para convertir esto en una novela. Porque el concierto de los Beatles en mi novela está perfecto. Cada capítulo es una canción, las letras de las canciones salen en el capítulo, la vida de Antonio Grace, aunque no la nombre, está ahí, con las torturas, pero hasta aquí no tengo novela. Me tengo que inventar algo y me invento lo que no está escrito. Me invento, vamos, que mi 2001 descubre que es tan de fita ficción como lo que me invento. Y lo que me invento para darle sentido de novela, de ficción, es, año 65, dos chavales de mi pueblo que se van al concierto de los Beatles. Más ciencia ficción imposible, imposible, en Gestalgar, año 65, que dos chavales, primero que haya un coche, primero que haya un coche, claro, el coche era, de los dos chavales, uno es veraneante, ah, ya, eso es otra cosa, el veraneante era un estatus, ¿eh? Era un estatus, personal. En voz baja, porque me engañaron, me engañaron mi infancia los veraneantes, me engañaron, a mi pueblo venían los veraneantes y nosotros éramos unos pobres desagrapados, y venían los veraneantes y eran, pues bueno, todos ricos, manera de vestir, iban con las chicas, nosotros éramos paletos ahí en el pueblo, ¿no? Y, claro, ¿qué pasa? Bueno, al primer tipo que yo vi con una servilleta en el cuello fue a Pepito, novio de mi tía Maruja, que Pepito era el que tenía en Valencia el taller más grande mecánico de toda la capital. Pepito era la leche. ¿Cuándo Pepito dejó de ser la leche? Cuando riñón con mi tía Maruja, ni taller mecánico, ni jefe, ni nada. Es decir, toda esta burbuja, ¿no? Que te vendían cuando eras un crío inocente, ¿no? Todo lo que era, mi primo Tony, me viene un día con una cámara de fotos. Joder, una cámara de fotos, la única cámara de fotos que había en los pueblos mías era cuando venía el fotógrafo ambulante en las fiestas, que todas las fotos de aquella época son del fotógrafo ambulante. ¿Quién iba a tener que tragar una cámara fotográfica en esos años? ¿Quién? El fotógrafo ambulante que venían a las fiestas para hacer las fotos de parecía que ibas en un avión, eso para que te disfrazaban de Andaluz, una andaluza, entonces te disfrazaban allí en aquel parapeto que ponían, Entonces, claro, de repente descubres que todo era mentira, que eran más pobres que nosotros. Lo cuento en la novela de los ritos. Eran más pobres que nosotros. Se habían ido del pueblo a la ciudad a buscarse una vida mejor y no llevaban una vida mejor, llevaban una vida, pues arrastrada. Pues descubrir eso para mí fue perder la inocencia. Yo perdí la inocencia cuando descubrí que los de la niante eran más pobres que yo y cuando descubrí que lo de la riqueza y la pobreza en los países no lo entendía porque los billetes se hacen por imprenta y ya está, te quedas sin billetes, imprimes, ya ve, y todo para mí. Pues yo, el día que descubrí que la cosa no era tan sencilla como fabricar billetes, que eso era otro oficio, pues entonces descubrí que la inocencia se empezaba a perder. Entonces me inventé esa historia. Dos jóvenes de mi pueblo que se van a Barcelona, nada menos. En el pueblo, años 65, te agarras un coche de dos jóvenes poco más que adolescentes y se van al concierto de los billetes, nada menos. Claro, la razón es que el coche era de un veraneante, el otro era del pueblo y el veraneante es el que su padre tenía un coche, de estar calado y tal, pero bueno, se van los dos al concierto. Esta era la novela, digamos, la novela de verdad es esta parte. Aprovecho para hablar de los veranos en el pueblo, para hablar del pueblo, para hablar de las costumbres y la cultura de los pueblos, ¿no? En aquella época, ¿no? De los bailes, de la música en el pueblo, y entonces, bueno, pues esta es la aventura de ficción, digamos, ¿no? Estos jóvenes llegan a Barcelona y a la entrada de Barcelona sin motivo, de ninguna clase, los detienen y a uno de ellos se lo llevan a comisaría y es la tercera parte de la novela, es esa. Primero los Beatles, después Antonio Kreis y después este joven que es torturado, ya porque me interesaba desde el punto de vista del tempo, del tiempo en la novela, es torturado el tiempo que dura el concierto. Es decir, un joven que iba al concierto lo que asiste es a otro concierto, que es al concierto de la tortura, una tortura terrible, a la que es sometido y que, bueno, pues cuando se acaba el concierto, porque a mí me interesaba desde el punto de vista del tiempo del relato, cuando se acaba el concierto se acaba la tortura, lo suelta y se va. Claro, hay gente que me pregunta, bueno, ¿y los motivos? ¿Qué motivos tenían en el caso de Almería? ¿Qué motivos tenían? ¿Va a acabar como acabó? ¿Qué motivos necesitaban para la tortura? ¿Qué motivos necesitaban para asesinarte? Este chico iba al concierto de los Beatles. Claro, el motivo principal de la tortura es la información, el siguiente a la humillación, el siguiente a convertirte de que tú eres el culpable. Este chico se pasó la novela diciendo no se va de lo que me dice. Era un pobre que iba desde el pueblo por cierto. Por lo tanto... Estás haciendo el spoiler de tu propia novela. Estás haciendo el spoiler de tu propia novela. Sí, sí, pero es que esta novela lo he dicho muchas veces, esta novela es la única de todas mis novelas que cuento. La cuento tal cual, tal, siempre. Es el primer día, ¿no? Lo que hago es contar la novela, ¿no? Entonces, lo sueltan cuando se acaba el concierto. ¿Por qué? Porque de la misma manera que lo detienen sin motivo, lo sueltan cuando le da la gana. Se encuentra ya con su amigo y a partir de ahí es la parte última de la novela. Entonces, claro, ¿por qué? Ya vuelvo al principio, ¿por qué la dedicatoria a estos tres jóvenes? Cuando hablamos de la tortura, para mí está el caso Almería. Pero hay otro elemento que comentaba esta mañana en la radio, ¿no? En la sed. Es que estamos hablando porque muchas veces cuando hablamos de este tipo de historias, cuando hablamos de la memoria, inconscientemente caemos en un error. Y hablo de nosotros. Hablo de nosotros. El error de la guerra civil. Cuantas veces a mí me han preguntado tu nueva novela también va a ir sobre la guerra y tienes que decir, mira, yo nunca he escrito una sola línea sobre la guerra civil. Nunca. Desde El color del crepúsculo que se publica en 1995, no he escrito una sola línea sobre la guerra civil. No me interesa la guerra civil. ¿Por qué? Porque la guerra civil sí que le interesa, y digo nombres, claro que a Javier Cercas le interesa la guerra civil. Claro, porque la guerra civil es un territorio moral que vale perfectamente para un roto y para un descosido. La guerra civil, cuántas veces hemos oído la cantinela de que en las dos partes, en los dos bandos, primer error, no hubo dos bandos, hubo un bando que fue el fascista en el sentido delincuencial del término y hubo la otra gente que luchaba por la legitimidad republicana. No hubo dos bandos. Por lo tanto, la guerra civil es un territorio moral que sirve mucho para un roto y para un descosido. En los dos bandos hubo de todo. Bueno, puestos a asumir esa verdad, esa realidad, vamos a seguir apotando. Hubo de todo, vamos a ver el origen cuál fue, de esa guerra civil, vamos a ver incluso los eslóganes, el estándar, digamos, del discurso fascista y del discurso republicano, cuál era, uno era el del exterminio, el otro evidentemente no. Si vamos a asumir el territorio moral de la guerra civil como territorio literario, vamos a hablar de todo, no de aquello que más nos interesa. Entonces, nunca he escrito una línea sobre la guerra civil. Mis novelas, todas las que os acabo de decir, o sea, diez novelas que yo he nombrado, hablan solo de la dictadura y de la transición. Nunca sobre la guerra civil. En la guerra civil habla gente que le interesa el territorio moral de la guerra civil por la ambigüedad, ¿no? Por la ambigüedad. Entonces, lo que yo he escrito es dictadura y transición. ¿Y por qué esta dedicatoria? Aparte de porque evidentemente a mí me llegaba. Porque estamos hablando del año 1981. Cuidado, es que ya está bien. es que mi padre se muere en 1992 sin contar absolutamente nada. Es que estos tres jóvenes son asesinados en 1981. Es que en 1980 asesinan a Yolanda Gonzalo y se descubre hace cuatro días que su asesino está trabajando para el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior en España. Y no solo el Ministerio del Partido Popular, sino también en época del Partido Popular. Claro, estamos hablando de que esto que yo dedico en mi novela a estos jóvenes hablamos de 1981 y por eso quise también meter esta dedicatoria. Para dejar bien claro que estamos hablando fijaros qué detalle también. Y es que en el 81 me atrevería a decir que ni siquiera estamos hablando ya de la transición. La transición hay como dos versiones. Una que acaba después del golpe de Estado de febrero del 81 y otra que acaba cuando el Partido Socialista Obrero Español gana las elecciones en el 82. Hay incluso quien alarga la educación de la transición como mucho al 86 con el referéndum de la otra. Pero en general hay como dos fechas. El golpe de Estado como que a partir de ahí cambia ya todo y o mejor dicho el triunfo socialista en el 82. O sea que el 81 según alguna versión ya puede estar incluso fuera de la transición. Ya puede estar más acá ya de la transición. Por eso me interesaba esta fecha del 81. Porque estamos hablando ya incluso ya no de la transición sino de más acá de la transición. Oye, es que el 81 fue ayer. ¿De qué estamos hablando entonces? Ya directamente voy a cuando hablamos de memoria histórica o memoria democrática o memoria colectiva. ¿De qué estamos hablando? Escribía ayer un artículo en Infolibre que todavía está sobre lo que está pasando ayer y hoy en Pamplona. Juzgando a dos documentalistas porque entran en el monumento en el monumento a los caídos a la cripta del monumento a los caídos en Pamplona y la asociación de caballeros voluntarios de la cruz los denuncia. La fiscalía acepta la denuncia y hay una petición de fiscalía de dos años de cárcel y 10.500 euros más o menos a cada uno de ellos por haber grabado dentro de la cripta que es privada porque además es municipal es público. Se demuestra que no han grabado dentro de la cripta. Pues bueno se acusa a la fiscalía y pide esto. Ayer y hoy se está celebrándose el juicio. Y en este artículo digo y empiezo a hablar ya de palabras grandes ¿no? En este artículo hablo de la reconciliación. ¿Por qué? Porque en esto de la batalla de la memoria siempre están surgiendo palabras mágicas ¿no? Palabras importantes el perdón la reconciliación el consenso de ponernos de acuerdo ¿no? Y a mí me gusta mucho hablar de la reconciliación y me gusta mucho decir yo no estoy por la reconciliación y la gente se asusta ¿cómo que no estás por la reconciliación? No estoy por la reconciliación en las condiciones que se dice que nos hemos de reconciliar. En esta novela de los biters lo digo la reconciliación ha de ser el final nunca puede ser la reconciliación ni el consenso el punto de partida. No se puede consensuar por decreto ni se puede reconciliar a la gente por decreto en absoluto en absoluto. Hay un y me gusta mucho que te he repetido esta mañana en la SER ¿no? una frase una frase de de Asiay Margalit un filósofo de Krali él dice se refiere a los países que salen del trauma ¿no? como Madera por ejemplo y él dice el gran problema o uno de los problemas fuertes es que se acostumbra cuando sales del trauma a colocar la palabra reconciliación antes de la palabra verdad. Entonces claro yo no es que esté en contra de la reconciliación pero si vamos a hablar en serio de consensos y de reconciliaciones tendremos que basarnos en supuestos para empezar a avanzar ¿de qué supuestos partimos? Claro ¿en qué nos tenemos que poner de acuerdo y en qué no nos podremos poner nunca de acuerdo? Esto es lo más importante esto es lo más importante ¿de qué estamos hablando? Y lo más importante como ha reproducido muy bien la nota de la SER en Facebook que me has enseñado ¿no? Lo ha reproducido muy bien ¿no? porque lo ha dicho bien claro o sea la reconciliación y el consenso mejores son los disensos es muy bonito decir nos tenemos que consensuar tenemos que consensuarlo todo y si no nos consensuamos la gracia de la democracia estará en vivir los disensos ¿desde cuándo hemos visto en la democracia las tiranías y las dictaduras sí que es todo consenso? si hay algo que tenga gracia en la democracia es el disenso es el poder convivir con los desacuerdos yo me reconciliaré con que me dé la gana porque estamos utilizando palabras que pertenecen a un ámbito fundamentalmente personal y convertirlas tramposamente muchas veces no siempre en algo colectivo vamos a ver de qué vamos a hablar y luego veré en qué nos ponemos de acuerdo y en qué no y la madurez de la democracia entre otras madurez está en convivir precisamente con los desacuerdos otra cosa es cuando los desacuerdos los convertimos en armas arrojadizas es decir cuando pervertimos la democracia con los desacuerdos que deberían de ser el alma de la democracia por lo tanto cuando hablamos de memoria y acabo ya con esto y acabo ya pasamos como empezó una de las cosas que comentaba Mariano y que también hemos hablado de estos días frente a la memoria se opone siempre el olvido o se opone el silencio yo decía en este artículo de qué reconciliación estamos hablando vamos a echar un vistazo al valle de los caídos no los saco con cinta está ahí de qué reconciliación mejor dicho ya de qué olvido el olvido cómo se consigue el olvido como terapia es posible el olvido para no acordarme nunca más de que estuve en un campo de exterminio pero es otra operación una estrategia como decía Juan Marse en un día volveré Juan Marse acaba su novela un día volveré diciendo el olvido es una estrategia del vivir claro recuerda que tú te montes el olvido como una estrategia para sobrevivir tú mismo a ti mismo el olvido de verdad qué se está demostrando por no nombrar más detalles pero concretamente el valle de los caídos qué se demuestra con el valle de los caídos lo dijo bien claro el presidente de la fundación Francisco Franco no hace mucho no olvidamos ni nosotros ni nosotros por lo tanto como decía Papa Espinosa maestro en uno de sus libros extraordinarios que tiene un título lucha de historias lucha de memoria no estamos en la lucha de la memoria contra el olvido ¿quién representa el olvido y tiene una memoria? estamos en algo que de verdad que da vida y estamos en algo que se puede llamar más que memoria contra olvido memoria contra memoria y a ver qué pasa con el valle de los caídos hay dos memorias enfrentadas nadie se ha olvidado del valle de los caídos otra cosa es que con las políticas de Estado con las estrategias del vivir que tienen sobre todo cuestiones individuales el valle de los caídos esté ahí pero que no está olvidado por lo tanto estamos resistiendo no a una lucha de la memoria contra el olvido sino a una lucha de memoria y diría más como dice Papa Espinosa a una lucha de la historia no es la misma historia como la puede concebir Santos Julián que como la concibe Francisco Pinoza Maestre por ejemplo hablando de dos posturas por lo insista por la memoria hablando de la historia por lo tanto hay que asumir y además con rigor que no es malo que exista un enfrentamiento entre memoria un enfrentamiento entre las diversas maneras que hay de afrontar la historia incluso desde una propia trinchera desde una misma trinchera ¿por qué ese miedo a los disensos? ¿por qué? porque ese siempre de sacralizar palabras que no tienen por qué estar sacralizadas porque si hay una palabra que a lo mejor se merece estar sacralizada es la palabra verdad por lo tanto mis novelas van de eso mis charlas van de eso ahí hay un libro que contiene mis conferencias algunos artículos que el título es bien claro con el acabo el título es yo no voy a olvidar porque otros quieran esas son mis novelas esa es mi vida desde hace unos años y eso es lo que por suerte con una gran suerte por ese azar que nunca siempre que no siempre es malo que a veces te provoca grandes satisfacciones ese es el motivo yo no voy a olvidar porque otros quieran el motivo de que esté esta tarde y estos días aquí en San Fernando no sé si tenéis alguna cuestión o alguna cosa que queréis plantear este es el momento luego nos vamos a tomar las cosas algo habrá que comenzar sobre el tema de lo que pasó en Almería que yo lo recuerdo perfectamente pasaron 35 años y me quedo grabado entonces sobre todo porque es que me pareció todo tan tremendo el mundo y todo eso todo eso que pasó pudiera suceder porque todo la detención las torturas la manera que se hicieron desaparecer y todo eso pero entonces a mí me quedó desde entonces una un aspecto de de argumento que es que destruye cualquier libro y es que porque digamos yo si hubiera sido una de las personas donde tenía por ahora y estuvieron pues les hubiera dicho pues pues llamen al comisario de San Fernando y se aclara todo que nosotros no somos terroristas pero claro como todo es un absurdo tan de esta manera se ha quedado inquisitado que un argumento tan simple como ese ni siquiera tiene solución entonces es decir que es que es de ese cariño las cosas son de a ese nivel de azul y de terrible si me gustaría añadir una cosa rápida por lo que dices es verdad que concretamente es cierto que la santería pero por seguir una transición y no irnos a la dictadura en su momento más siniestro más oscuro la transición está tratada de situaciones de ese cariño que tú dices que es un poco ese horror que es tan desproporcionado que se convierte en algo ininteligible razonablemente no podemos llegar a entender eso te deja de ser mal te deja de ser mal entonces la transición está llena imagina y esto ya que pasaba intento leer todo lo que se publica sobre la transición y es tremendo como yo creo que en la transición hubo cosas que se hicieron como que tuvieron que hacer y yo digo con la transición pues no voy a decir que todo lo que se hizo fue malo lo que sí que es cierto es que en la transición no se hizo todo y hay una cosa que es evidente vayan los caídos por ejemplo ya está o sea que pensar que en la transición hizo lo que tuvo que hacer sí que dejó lagunas que ahora se están rellenando o que tenemos que rellenar evidentemente claro decía yo esta mañana en la radio un verso que me gusta mucho de Elliot dice el pasado más o menos el pasado no tiene remedio claro pero el presente sí claro que estos tres chicos están muertos pero estamos aquí esta tarde y hay algo me acuerdo de que un poco el título de esta sesión era algo así como literatura o algo así contra la injusticia ¿no? es que ese es el final ese es el final tiene que haber algún consenso es lo que estamos pidiendo en España y hablo ya de España que es esas tres claro son cuatro palabras o clases mágicas ¿no? verdad justicia reparación y garantía de no repetición eso es loca pero claro ¿cómo estamos vehiculando? digo estamos yo estoy ahí también metido ¿no? ¿cómo estamos vehiculando esta verdad justicia reparación y garantía de no repetición? pues bueno lo que tú estás diciendo aquí no es posible se está vehiculando a través de la querida argentina hay una jueza que es María Servini y bueno sirviéndonos de eso a través de la querida argentina y hay ayuntamientos importantes que se van sumando se le está dando intentando al menos una estructura institucional lo más posible aparte de iniciativas personales colectivos y tal pero ese punto final es imprescindible es decir a mí también me traspasa la razón ese horror como tú dices no se puede entender ¿cómo se puede entender? tres jóvenes que se van a la comunión de un chavalín los coge la guardia civil los detiene los tortura los quema y los manda un barranco ¿qué? 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 no sé quién cartamudeo porque no me sale ¿quién puede entender esto? ¿quién? bueno pues yo puedo decir no lo entiendo pero lo que sí que entiendo es de justicia es decir que no lleguemos tarde pues sí estamos llegando a tarde de la justicia porque claro como está la ley de amnistía de los 77 contra esa ley de amnistía de los 77 chocamos por más que alguna gente estemos intentando derogar no toda la ley de amnistía de los 77 que es otro error que a veces cometemos ¿no? hay que derogar la ley de amnistía de los 77 como me decía Pablo uno de los condenados a muerte en el proceso de los colosos la noche de los el indultado la misma noche del asignato del 27 de septiembre de los 75 ¿no? es uno de los indultados ¿no? esa noche en el banco de Chivite Pablo Magdal y luego Concha y el mayor Jesús porque estaban embarazados entonces Pablo me decía oye que no se le ocurra nadie hablar de derogar la ley de amnistía de los 77 porque yo vuelvo a la cárcel y vuelvo a estar condenado a muerte entonces no vamos a derogar la parte que toque la parte que nos toque a nosotros no bueno pues no se puede chocamos contra eso la ley de amnistía de los 77 bueno se está vehiculando la posibilidad de justicia pero una cosa es que nos trapase la razón porque no hay mente humana que pueda asumir ese rol ¿no? pero bueno fuerza para sacar justicia de donde sea la tenemos que sacar ¿no? y esto que pasó con el caso Almería y lo que pasó con todos los los crímenes de la transición pues tienen un colofón y el colofón debe ser la la justicia ¿no? no que todo esté prescrito no que no haya manera de dedicar el diente de la justicia en todas esas verbalidades ¿no? pero que es verdad lo que dices ¿no? a mí me resulta no este caso ¿no? que he dicho estaba leyendo como decía estos días pues por ejemplo yo de la transición si hay algo que me subleva ya no es ni lo de modélica lo de ejemplar no, no es lo de la transición de todos los adjetivos que se le han colocado la transición la que más me perturba moralmente es la de tranquila la de tranquila están están catalogados primero por Mariano Sánchez Soler en un libro que se titula la transición sangrienta él hablaba de seiscientos y pico muertos es la época más sangrienta de ETA de esos años 80 ¿no? por otra parte los paramilitares los policías las manifestaciones yo ahora voy a ver algún detalle ¿no? eso Mariano hablaba de seiscientos y pico ahora ya Mariano ya en la última entrevista que leí el otro día habla de mil y pico Sofí el apellido ¿cuál era? Badi Badi acaba de publicar un libro inmenso que es su tesis universitaria en Francia también sobre la transición sangrienta ella habla de setecientos claro Sofí Badi habla de setecientos cuarenta y tantos asesinatos y más de tres mil quinientos actos violentos en la transición entonces claro ¿dónde la transición tranquila? ¿dónde? el propio Pierre Vilar en la reedición que hizo en las últimas versiones de su libro Historia de España lo dice la transición política a la democracia no fue una calma chicha dice textualmente no fue una calma chicha ¿no? entonces claro que no ¿cómo se va a asumir? por ejemplo lo de las manifestaciones ¿de acuerdo? atentados de Atocha atentados de Atocha por la mañana en una manifestación hay un muerto esa manifestación Arturo Ruiz esa manifestación era por Mariluz Nájera el día anterior Arturo Ruiz en Madrid en una manifestación se convoca manifestación para el día siguiente por la muerte de Arturo Ruiz asesinan a Mariluz Nájera y por la noche sentados de Atocha ¿de qué estamos hablando? ¿en qué nos tenemos que poner de acuerdo para decir que la transición fue lo que fue? ¿por qué no puedes decir que en la transición hubo lagunas que hay que rellenar? ¿por qué no puedes decir que en la transición se hizo lo que se hizo y hubo cosas que se dejaron sin hacer? ¿por qué no se puede decir que el pasado no tiene remedio pero el presente sí que tiene remedio? ¿que nadie va a recuperar a los tres jóvenes? ni a Mariluz Nájera ni a Luz pero estamos aquí para eso precisamente no para hacer solo un ejercicio de memoria que muchas veces se nos come lo hablábamos también estos días se nos come una parte que a mí me gusta mucho que es la emoción el sentimiento que la memoria nos conmueva yo soy el primero que hay cosas que me resulta muy difícil de asumir antes cuando hablábamos de tu tío me saltaban las lágrimas pero claro esa es una parte de la memoria la parte sentimental ¿cómo no te vas a emocionar cuando hablas de estos crímenes? pero está la otra parte que es la parte política la parte ideológica la parte que va a formar parte de la historia grande ¿y cómo se puede valorar en el momento actual una vez que se considere el pasado de alguna forma esa parte tan sangrienta que ha rodeado en lo que ha incluido la transición en el momento actual ¿cómo podemos gestionarlo la sociedad para que esta pariente no sé polarización que está habiendo a partir de medios de comunicación de sucesos como el valle de los caídos de la calle o sea de cómo huye la calle o cómo se va cómo podemos actualmente o sea cómo valoramos y cómo actuamos para que no esa reconciliación sino esa verdad sea productiva y contribuya a una convivencia más sana a partir de este momento o a partir del momento que sea no acabo de ver actualmente el camino si soy sincera pues yo si te soy sincero yo creo que lo que puedas decir tú o yo lo podemos decir cada cual de los que estamos aquí si te soy sincera has dicho tú no lo veo y yo si yo soy sincero tampoco lo veo es decir es un uso difícil y como que no se sentías porque es lo que decimos teníamos que haber llegado ya a un porcentaje de verdad suficiente por llamarlo de alguna forma para que para que eso socialmente o sea del grupo humano español por así decir o vamos de 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 que somos tuviéramos potencia para 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 como decir esa verdad gestionar nuestra historia mejor o sea si con menos peligros porque igual nos los están fabricando para que los creamos no lo sé porque ya no sé lo que nos fabrican y lo que verdaderamente existe entonces es un momento tan confuso que no sé si como escritor la el margen de imaginación o de fantasía da una perspectiva diferente de un ciudadano pues que casi empieza a dejar de leer más noticias y empieza un poco a aislarse o bueno hay un poco planteado yo digo que cada cual tenemos nuestra respuesta pero yo desde desde el trabajo que yo puedo puedo venir haciendo durante tantos años o haber conocido y escuchado a tanta gente que saben que si no más que yo tú te vas construyendo tu propio mapa tu propio itinerario y empezando por el final yo diría dos cosas una que son dos obviedades me irrita mucho porque me estaba con Martín hace un rato me irrita mucho cuando se dice que no hemos avanzado nada me irrita mucho o sea yo os he dicho antes que yo empecé a trabajar estas cuestiones en el año 93 y publico la primera novela en el año 95 y luego está ese largo recorrido sobre todo conociendo a gente que sabe muchísimo más que tú desde el punto de vista de la historia desde el punto de vista testimonial desde cualquier punto de vista gente que te va enseñando caminos diversos ¿no? y por lo tanto la primera cosa es que niego la mayor cuando se dice que estamos hay gente incluso que dice que estamos peor quien dice que estamos peor es que no sabe de lo que está hablando esto lo digo sinceramente para nada estamos peor antes no había prácticamente nada o muy poco y ahora hay cada vez más historiadores cada vez más escritores cada vez más gente curiosa en el sentido de querer saber de lo que había eso por una parte digamos positiva la parte negativa lo digo así no soy nada optimista no soy nada optimista en este país ha habido muchísimo tiempo en que de todo lo que ahora se está hablando mucho no se ha hablado nunca nada decía yo en recordaba dos poemas de Gil de Viedma que hablan de esto recordaba en este artículo mío bien polido decía Gil de Viedma tiene un poema donde un verso dicen hablando de la posguerra media España ocupaba España entera es el verso de Gil de Viedma yo digo y lo he dicho muchas veces que tengo la impresión porque aquí nos tenemos que mover así yo no puedo dar soluciones mágicas muchas veces tengo la impresión de que de que la media España que ocupaba España entera sigue ocupándola es una impresión otro poema de Gil de Viedma dice de todas las historias de la historia la más triste la más triste es la de España porque termina mal y añado que desgraciadamente tengo la impresión de que ese final que terminaba mal en aquella época sigue terminando mal en esta entonces no soy nada optimista no sé cuál es la solución yo creo que es verdad que en este país no ha habido una rigurosa política de Estado hemos tenido políticas miedosas que tienen que ver con la memoria y aquí yo no es porque quiera defender al Partido Socialista Obrero Español para nada pero exceptuando exceptuando un momento determinado que ahora parece que vuelve de Izquierda Unida no ha habido ningún partido que programáticamente haya llevado igual que dice vamos a hablar de las infraestructuras de no sé qué vamos a hablar haya llevado políticas de memoria rigurosas en sus programas electorales ¿por qué? bueno pues también vuelvo otra vez a que sea una opinión mía como digo no tengo recetas mágicas ¿no? pero es una pregunta que os lanzo ¿pensáis de verdad que desde el punto de vista político desde el punto de vista político habría de izquierda ya no habría de derecha ¿no? un programa electoral con una buena apuesta por políticas de memoria es una pregunta que hago al aire ¿da votos o los quita? yo no te daría votos un programa electoral con bici gratis para todos es decir aquello que Vázquez Montalbán hace tantísimos años llamaba franquismo sociológico sigue existiendo o no sigue existiendo y esa limitación en el planteamiento político de los partidos a la hora de enfrentarse a obras elecciones o a un gobierno y demás es que tal y como lo estamos planteando limita tantísimo que nos deja no no anclados en el mismo sitio porque yo también yo también veo esa evolución y que no estamos en el mismo sitio que estábamos y todo eso pero ciertamente hay un bloqueo a partir de los intereses exclusivamente políticos de los partidos y vamos a hablar de partidos de izquierda suponiendo que tengan más interés independiente de la verdad entonces ahí hay una una limitación de honestidad en profundidad digamos y podemos ir ya a temas que quizá no sé hasta qué punto es un vamos una tapia un muro insalvable de alguna manera para ese avance que sería necesario para quitar esa parte que no soy optimista pues es que nos pasa a un poco pero cuidado pero cuidado cuando decimos que yo digo no soy optimista pero cuidado hay veces que el pesimismo es una manera de retirada cuando digo que no soy optimista lo que estoy queriendo decir es todo lo contrario de lo que alguna gente puede interpretar no soy optimista pero quiero serlo y quiero que llegue un momento en que el optimismo sea verdad porque es muy bonito decir no no hay nada que hacer no ser optimista no no me refería a ti no ser optimista no ser optimista es no ser optimista luego diré algo a lo mejor más serio pero el chiste de un amigo que es a eso entiendo yo como no ser optimista el chiste de un amigo mío que dice nos tienen rodeados pero no escaparán sí ese es mi no ser optimista vamos a ver cómo puedes ser optimista con lo que está pasando pero otra cosa es pensar que no ser optimista estás diciendo que hay que retirarse y en ese sentido vuelvo al principio estamos mucho mejor de lo que se ha estado claro que sí está lo de Pamplona claro que tenemos la de Mordaza claro que tenemos unas políticas de memoria que son siempre insuficientes ahora mismo como digo la pareja esta de Pamplona y documentalistas están siendo juzgadas hoy y hoy pero Franco va a salir del valle de los caídos posible Franco posiblemente Franco no estará en la catedral de la de la Almodena pero es decir se van haciendo caminos otra cosa es otra cosa es cómo situaciones de verdad muy serias se banalicen eso del Franco va a salir ha salido un poco amenazante ya es ya otra cosa es que nos estemos acostumbrando que nos estemos acostumbrando a lo peor y no veamos esos pequeños esos pequeños logros esos pequeños logros y que muchas veces nosotros mismos caigamos en estas trampas o trampas en el sentido más genérico del término que se nos tiende quien quien sea por ejemplo me lo preguntaban en una entrevista el otro día en un diario vamos a ver qué piensas del valle de los caídos que saquen a Franco y decía vamos a ver vosotros habéis visto y habéis leído y habéis oído como yo los grandes debates convertimos el valle de los caídos en un lugar de memoria en una escuela de democracia en una escuela de memoria como la escuela de metal de la armada en Argentina como muchos espacios como los campos de exterminio nazis tal entonces bueno pero es que el problema no es eso es que el problema es qué hacemos el problema ni siquiera es sacar a Franco o no el problema es qué hacemos con las 30.000 personas que hay enterradas en el valle de los caídos si queremos conservarlas en qué condiciones si queremos exhumarlas en qué condiciones pero como nadie se atreve y digo yo el primero se atreve a la hora de dar soluciones qué hacemos con eso entretenemos el despiste sacar a Franco en tal fecha ver dónde se entierra qué hacemos con ese espacio tengo mi opinión particular con el espacio lo digo en la noche que los vistes llegaron a Barcelona lo digo yo creo que un inconveniente para mantener el valle de los caídos no pasa de ser una opinión tan simple como puede ser cualquier otra es que la propia magnitud del monumento a mí me resulta difícil entender que eso se puede reconvertir y no es lo mismo que los barracones pobres de los campos de exterminio no es lo mismo la simbología del espacio no es el mismo para nada para nada la tumba de un dictador faraónico no tiene remedio por lo tanto yo creo que si supiéramos qué hacer con los 30.000 personas que hay enterradas allí aventuro que a lo mejor la mayoría de opiniones sería chalabajo el problema es qué hacemos con los 30.000 ese es el problema en condiciones buenas tanto de mantenerlos como de sacarlos continuando con lo que se está comentando se está hablando dónde estaría el nuevo gordiano si se puede decir para tratar el tema está para tratar el tema que estamos hablando de lo que estáis lo que estás comentando el relato que estás haciendo estaría en los historiadores que hacen historiografía del tema estaría en la clase política que ya habéis comentado o estaría más a nivel del pueblo llano como los que estamos aquí más o menos en qué por decir tres niveles dónde estaría más el nuevo gordiano para hacer evolucionar esta situación si cambia sí yo vuelvo a insistir yo no tengo la receta y hacía una gente que tiene también opiniones yo creo que ahí hay una cuestión muy importante y todo lo has dicho por una parte a mí cuando me preguntan yo digo bueno claro una una solución importante es el mundo de la enseñanza ¿por qué es importante? porque evidentemente ya hay un futuro desde muy al principio de lo que es la formación del individuo pero que hay que chocar chocamos también con la realidad o sea que en España te digo por mi propia experiencia que puede ser errónea esta que yo voy mucho a institutos muchas universidades pues bueno en institutos que a lo mejor hay profesorado de institutos que podrán dar menos la razón pero en ¿cuántas veces te tienes que escuchar? es que hace poco en un pueblo cerca de Valencia me pasó un profesor es que yo no llevo nunca a la segunda república y te lo dicen en serio ¿y qué haces? te callas empieza pues por la segunda república es decir esto que estamos hablando esta tarde aquí en algo que para mí es fundamental que es el mundo de la enseñanza choca desde el principio obedece solo que haya un grupo de profesores o profesoras que se interesen por el asunto y por su cuenta y riesgo programan y por su cuenta y riesgo meten a los alumnos y alumnas en ese mundo de la memoria y de la historia eso que estás comentando es fundamental y ha tenido poquísima transparencia a lo largo de todo este tiempo en la enseñanza de nuestros jóvenes la enseñanza no tiene ningún sustrato la enseñanza es fundamental porque la otra gente sí que de verdad ahí el franquismo hizo su trabajo hoy la famosa frase que adjudicamos a la derecha de reabrir heridas de sacar los fantasmas del pasado eso te lo dice votantes de izquierda ¿o no? claro no sé si lo habéis creído en el país el secretario de estado de memoria histórica incide precisamente en la entrevista que le hacen incide precisamente en la importancia de la educación pero claro a título genérico todos estamos de acuerdo pero por ejemplo tenemos el caso concreto ahora mismo del problema de los vídeos que se ha hecho en el país vasco para la educación para chavales que ni siquiera sabían que era el GAR ni sabían que era la ETA que ignoraban chavales de 18 19, 20 años que ignoran una historia reciente y solo esos dos vídeos hecho por encargado por el gobierno vasco tanto a profesores nacionalistas como no nacionalistas ha creado un disenso como tú decías antes que está paralizando que eso se lleve a cabo y es uno de los puntos porque por ejemplo de estas cosas que estamos hablando este señor hablaba de eso y a mí una cosa que me ha sorprendido decía que realmente sacar nosotros que en Desmemoriados estamos teniendo una paga de fosas que simplemente calcular que sacar un señor enterrado en una fosa no llega a 1700 euros por lo cual realmente todo eso que siempre parece que son obras faraónicas simplemente con un poco de voluntad se podrían llevar a cabo claro entonces chocamos siempre cualquier iniciativa sea educativa sea mediática sea cosas como la que organizáis desde el Memoriado el Laboratio en Cambalache los sitios comprometidos chocamos con una realidad y es esa realidad que durante 40 años de dictadura y los años de transición que fueron flojos con respecto a esto no se ha hecho por lo tanto yo no es que debo perdidos estos años pero me niego que precisamente no tenga solución lo de la educación y que pasa con la educación lo que dices es un ejemplo bien claro y vamos a un ejemplo ya más concreto ya no las declaraciones del secretario de Estado sino vale si aquí hay algún profesor o profesora de secundaria vale tú llegas y charla de esto invito a curanito de tal o mecanita de tal que vale al día siguiente tienes 20 padres allí que te dicen que por qué es que hay una inmadurez tremenda y un miedo a objetivar la historia entonces eso es un impedimento vamos que yo mira perdón lo único es para que claro yo estas cosas me perturban mucho porque da la sensación de que cuando hablamos de que todo es muy complicado que es muy difícil da la sensación de que digamos no hay salida salida hay desde el momento que hay muchísima gente peleando por esto salida hay que hay cada vez más gente desde el punto de vista de la historia que está trabajando con esto cada vez gente joven y no joven que está preocupándose por esto la gente que nos pasamos bastante tiempo de nuestra vida dando conferencias charlas sabemos que cuando vas a un sitio y el tema es una palabra que a mi no me gusta nada el asunto del que vas a hablar tiene que ver con la memoria es de las veces que más gente va a mí lo decía antes a alguien organiza la Universidad de Valencia jornadas de memoria siempre en mes de abril en primavera hay gente que ya me está preguntando Alfonso este año las jornadas de primavera que claro que no estamos igual claro que no estamos en una situación óptima antes de retirar poentes pero es que es que ahí estamos es que ahí estamos es que y lo digo porque parece que siempre que hablemos de esto es que tengamos una vocación ineludible de cortarnos las venas pero por qué que se las corten otros y para que veáis que desgraciadamente y esto no consuela eso como es el dicho este mal de un mucho consuelo de tontos no es eso pero sí que sirve que nos pongamos en contacto con otros tipos de memorias cuántas veces yo mismo he dicho que voy mucho a Francia y decimos Francia y Alemania solucionaron sus conflictos bueno lo solucionaron ¿cómo lo solucionaron? es que tú llegas a Alemania y levantas el brazo a mí me ha pasado en una cena yo me preguntaron unas cosas entonces dije mira aparece una ahora aparece una foto en un periódico en Valencia donde hay un patio haciendo niños gimnasia y los niños aparecen y hice esto y enfrente de mí una profesora alemana se levantó ¡bum! y por encima de la mesa me bajó el brazo y me dijo mira si alguien de los que estamos aquí te queremos denunciar tú esta noche duermes en la cárcel claro eso quiere decir que teniendo esa política de estado seria rigurosa en Alemania la cosa está clara pues no mira los movimientos neonazis que están apareciendo es decir Francia que conozco más fijaros no es para el consuelo de tontos pero por lo que decías de la educación me paso la vida entre universidades e institutos vale el otro día un instituto de lo que llaman allí prepa 18-19 años ya de ahí son dos años que son de universidad pero que los hacen como en enseñanza secundaria y luego haces tres en universidad gente de esa edad ya Dios no es para que ahora nos bailamos a bailar porque si queréis nos vamos a bailar claro pero pasa lo siguiente la vida de la charla o una especie de clase allí bueno ¿cómo se os queda el cuerpo? si pregunto como yo veía las caras gente de 18-19 años en Francia que hay una política de estado ¿eh? y no hay monumentos a Petain ni a la Gestapo bueno ¿cómo se nos queda el cuerpo aquí? estamos a punto de cortarnos las venas cuando a gente de 18-19 años yo veía las caras y digo me planté me planté y dije oye vamos a ver pero aquí ¿sabéis lo que fue la ocupación? mira así como sabéis que damos otros la clase la ocupación así claro ¿cuál es el problema? el problema es que salir del trauma salir del trauma es muy complicado y el trauma por desgracia nos unifica y nos unifica en el desconcierto como te decía nos unifica en cuanto a que es todo tan irracional que tienen que pasar tiempos y tiempos y tiempos para que eso se asiente en forma de razón no saben lo que es la ocupación gente de 18-19 años pero escuchad la ocupación de los años 40 y cuando les preguntan ¿y de Argelia? el gran tema tabú en Francia ya no es la ocupación es Argelia pero que estamos hablando del año 62 del año 62 y Argelia te miran alucinando 18-19 años ocupación claro yo lo pregunté porque veía las caras yo estaba hablando con una naturalidad de la ocupación de la memoria y tal y veía las caras y me tuve que plantar y decir oye ¿no sabéis lo que es la ocupación? no ¿y Argelia? ¿no? claro no quiere decir que esto nos contente pero lo que sí que digo es que los procesos los procesos de salida del trauma son muy complejos cuando además hay un proceso de 40 años de dictadura que eso perdonad de verdad hay algo que a lo mejor es todo muy difícil de entender pero hay algo que no es tan difícil de entender Argentina que es nuestro modelo cuando hablamos de políticas de reparación su modelo es verdad que Argentina empezó de una manera siguió de otra volvió de otra y al final los dictadores de las juntas militares argentinas acabaron en la tarea pero pasaron por leyes de punto final revocadas y que si no llega Kirchner pues estarían como nosotros Argentina bueno es que Argentina y España que es siempre lo que ponemos como modelo Argentina y España modelo quiero decir a la hora de reflexionar y de llegar a conclusiones Argentina y España no se parecen ni nada el horror de Argentina por lo que tú hablabas del horror el horror de Argentina es que los 30.000 muertos y desaparecidos suceden en 7 años el horror de Argentina es la concentración del horror en 7 años claro aquí son 40 años de dictadura que no son solo los asesinados son 40 años de escuela 40 años de instituto 40 años de universidad 40 años de que la gente acaba acostumbrándose al miedo y al silencio en Argentina fueron 7 años en Chile 18 y 19 comparado con 40 años más la transición estamos hablando de levantar una losa de levantar una losa inmensa y la gente como digo que llevamos tantos años en esto que fijaros tantos años tantos años es hablar de tantos años pues estamos donde estamos y me niego a admitir que estemos peor de lo que estamos ¿no? que a veces es verdad que te dan ganas de reventarlo todo ¿no? ¿cómo es posible que estos dos documentalistas estén siendo juzgados por esto por nada menos por los la asociación de caballeros voluntarios de la cruz ¿cómo es posible que la fundación Francisco Franco esté? ¿cómo es posible? ¿cómo es posible? ¿cómo es posible? sí pero también estamos nosotros también estamos nosotros y sobre todo lo que me gustaría que nos quedáramos ¿no? es con de verdad de verdad el pozo de donde salimos y si valoramos de verdad el pozo de donde salimos pozo político ideológico educacional de cualquier tipo ¿no? y donde estamos ahora pues ya sé que no es para tirar cohetes al aire ¿no? pero también digo y soy de los que se ha dejado la piel en esto durante muchos años que no es para cortarnos las venas en absoluto en absoluto para nada para nada no sé si hay alguna pregunta más pero ya debería ser muy breve porque es fácil también pues yo me despido yo muchas gracias sí yo me despido ya y el daros las gracias otra vez de verdad desmemoriados como no a la vorágine que sigáis en el otro sitio y a vosotros por la compañía maravillosa de FATAL muchas gracias gracias